Está con nosotros Francisco Cuestas, a quien le agradecemos que nos está acompañando y que también desde su lugar y desde su programa aquí en la programación de El Onze TV le ha dado su espacio y ha visibilizado también el trabajo que han realizado otros artistas también en este contexto de pandemia. Y bueno, con presentaciones que si bien durante este tiempo de pandemia no se realizaron en forma presencial, obviamente como sirvió la modalidad virtual, los Zoom y demás. Y Francisco Cuestas ya está con entradas en ventas para el Teatro 3 de Febrero porque se va a presentar el próximo 9 de septiembre a partir de las 9 de la noche. Próximo jueves. Próximo jueves. Cantante, compositor, conductor de Peña entre todos aquí en la pantalla de El Onze TV. Francisco, ¿cómo va? Buen día. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio de El Onze. Hola, ¿cómo están ustedes, Rodolfo? Milagro, un gusto saludarlos. Un placer compartir este ratito de la mañana. No es fácil para un cantor, pero vamos a hacer lo posible. Bueno, Francisco, con mucha expectativa, ¿no? De volver a los escenarios. Sí, sí, sí. La verdad que nos produce una gran alegría, una gran satisfacción poder tener nuevamente ese encuentro con el público. Y también va a ser muy especial porque hace muchos años que no estoy en el Teatro 3 de Febrero. La última vez fue con mi papá cuando presentábamos el disco Los Cuestas en Canciones y fue una noche inolvidable. Y bueno, esperamos que esta vez, de vuelta, podamos vivir algo parecido. Por supuesto que lo vamos a homenajear y todo. Así que tenemos muchas ganas. ¿Qué significa para un artista el Teatro 3 de Febrero? Sí, es un escenario muy emblemático. Es hermoso, aparte a nivel visual, a nivel acústico. Uno lo disfruta mucho. Esa cercanía que produce con el público da otro condimento, además, a todo lo que uno vive ahí, por supuesto. Y bueno, y Paraná siempre nos ha tratado con muchísimo cariño. Bueno, fue la cuna de Los Hermanos Cuestas. Así que, qué decir, para mí es un orgullo muy grande. Puntualmente, Francisco, si nos situamos en lo que va a ser el show del próximo jueves, ¿qué es lo que va a ver la gente? Bueno, vamos a... Nosotros venimos justamente desde la pandemia, venimos lanzando algunos adelantos musicales. Algunos de ellos que he tenido la suerte de compartir con invitados de lujo, como Jorge Rojas, Los Tequis, Lucas Hugo y Gaby Sonis también, que han compartido conmigo algunas canciones. Y bueno, vamos a hacer varias de estas nuevas, porque si Dios quiere, este año, en unos meses, vamos a estar lanzando el disco definitivamente, que fue postergado por todo lo que ya hemos hablado. Y vamos a tener un poco de eso, y vamos a tener, por supuesto, algunos condimentos especiales, unos lindos climas que estamos preparando para que podamos justamente disfrutar ese momento especial. Porque el teatro no es lo mismo que hacer un show por ahí, en algo multitudinario, el aire libre, es diferente. El teatro tiene la posibilidad de tener otra intimidad y de hacer algunas cuestiones que a nosotros también nos gusta. Así que algunos invitados vamos a tener, algunas sorpresitas va a haber, así que queremos que sea una gran fiesta. Francisco, el artista, digamos, el músico quiere volver a encontrarse con su gente. Hay también una demanda importante de parte del público, ¿no? Sí, yo creo que la gente está teniendo una necesidad muy grande de empezar a ir a este tipo de eventos, de salir, de compartir, de ver a un artista en vivo. Se está produciendo en muchos casos esta situación. Así que, bueno, creo que es mutuo, digamos. La gente tiene muchas ganas de poder salir. Los artistas necesitamos y queremos volcar lo que venimos haciendo en el vivo. Es el momento crucial para las canciones, para el contacto. Y, bueno, creo que un lugar como el Teatro 3 de Febrero hace que todo esto se pueda dar, porque también está muy bien organizado, con todos los protocolos. La gente va a estar segura. Y, bueno, eso hace que todo se pueda dar en un marco de tranquilidad, sobre todo sanitaria, ¿no? Claro, es muy bien. Para llevar tranquilidad también a los asistentes. No vino solo, Francisco. No. Vino acompañado. Vino acompañado por su guitarra. Por su guitarra. Y la guitarra está como ahí queriendo... Sí, está con ganas. Hacerse escuchar también. Dijo que es temprano, pero de todas maneras me parece que tiene ganas. Me parece que sí. Sí, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Y, bueno, que piden, largamos algo y después... No, largue tranquilo. Largá tranquilo. Después nosotros te vamos a pedir. Hay gusto del músico, sí. Capaz que alguno de ustedes después va a cantar también, ¿eh? Bueno. Yo te escuchaba cantar hace un ratito. Allá por el Espinillo, una mañana de enero, en la que ese don Gregorio me despertó el venteveo. El cielo estaba rojizo, como el marlo del bracero. Qué lindo se hacía el mate al canto del cachorrero. A la risada un pirincho anunciaba el nuevo día. Qué lindo asomaba el sol, si vieran con qué alegría. Así es mi pago entrerriano, así es mi pago natal. Mi tierra es cuna de aves, porque es cuna de libertad. En la punta de aquel cerco se arquea una tijereta y en el cantar te lo dice que ella está siempre alerta. Se va al pico bien cargado, un caserito cantor. Y su compañera espera, junto a su rancho de amor. Así es mi pago entrerriano, así es mi pago natal. Mi tierra es cuna de aves, porque es cuna de libertad. Menos mal que ir a temprano. Menos mal que ir a temprano. Imaginate si esto hubiera sido a las 7 de la tarde, por ejemplo. No, ¿sabés qué? Nos humillan. Nos terminan de humillar. Totalmente. Francisco, entradas en venta, ¿no?, para la presentación. Sí, entradas en venta van a estar a un precio muy razonable para que pueda ir la familia, incluso hay descuento para jubilado, para que también puedan participar. Vuelvo a decir que va a estar todo con mucho protocolo, muy seguro. Bueno, ya he estado viendo que se vienen realizando algunos espectáculos muy bien realmente la organización del teatro, a quien les agradezco muchísimo esta posibilidad de tener este espacio para el 9 de septiembre. Vos sabés que mucha gente que fue estos días a las primeras obras que se habilitaron en el teatro, nos contaban eso, nos escribían y nos decían eso, justamente muy cumplido a rajatabla lo que es el protocolo en el teatro. Así que, bueno, también es importante esto por el público y también por los propios artistas para que se puedan seguir dando este tipo de eventos. Sí, sin duda que sí. Y tenemos que cuidar todos esos detalles porque eso va a ser a la continuidad de todo esto. Tenemos que tratar de que no se produzca nada raro para que podamos seguir transitando este camino y que se empiece a mover y a programar todo lo que en algún momento se venía haciendo. ¿Yo le puedo pedir algo a Francisco? Sí. Nosotros iniciamos, Francisco, cada mañana aquí con el... Es nuestro himno prácticamente en el comienzo de la mañana. Es lo que además marca la apertura de la programación local del Once. Una canción en la versión de los musiqueros entrerrianos con una tierra diferente. Al menos un fragmentito. Yo sé que está solo ahí Francisco con la guitarra y demás. Solito. Solito, no es lo mismo. Solito y solito. No, no es lo mismo que acompañado. Si precisas un momento, un palmar, un firmamento, donde brille el nacimiento de toda la creación. Donde canten las vertientes, donde tanta y buena gente, que trabaja y vive regalando tiempo y amistad. Hay un lugar, asitos, hay una tierra entrerriana, que levanta en las mañanas todo el verde y el rocío hacia el sol. Vamos, Rodo. Vamos, todas. Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas, todo el canto de ella ahora está en mi voz. Esta es mi tierra entrerriana, que te espera, que te abraza, que te llena el corazón. Excelente, muy bien. Felicitaciones, muy bien. ¿Cómo estuvo el coro? Muy bien. Una barbaridad, así cualquiera. Invitados especiales para el 9 de septiembre. Muy bien. ¿Podemos subir a cantar esa? Sí, claro, claro. Francisco, cuando suena esa canción, nosotros estamos ultimando detalles para arrancar cada mañana. Y ahí es como que corremos contra el reloj, digamos. Es el aviso que se viene en el vivo. Ya está Francisco al aire y nosotros corremos. Nosotros empezamos a escuchar a vos que cantás y sí, corremos. Claro. Francisco, bueno, toda tuya la cámara ahí para que hagas la invitación al público y justamente esta convocatoria de volver a los escenarios y sobre todo la presencia en el Teatro 3 de Febrero. Bueno, cómo no, simplemente invitarlos el 9 de septiembre a las 21 horas el próximo jueves al Teatro 3 de Febrero donde vamos a estar haciendo un show que realmente lo estamos preparando con mucho placer, con mucho cariño y queremos compartirlo con ustedes. Los esperamos, los esperamos, vamos a estar con toda la banda, va a estar la silbadora, que no es dato menor porque la gente me pregunta, va a venir Karen, que hace los pájaros, va a estar con nosotros. Así que vamos a tener un poco de todo ese clima que tanto nos gusta disfrutar de la música de los cuestas. Mucha suerte y nos alegramos muchísimo por esta vuelta a los escenarios. Muchas gracias a ustedes, un cariño grande y los esperamos. Por supuesto que sí, próximo 9 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero, Teatro Emblemático y lo que significa esto para un artista. Claro, jueves, 9 de la noche, gran plan. Muy bien. En familia, con amigos. Y a Francisco que lo pueden ver los domingos aquí en la pantalla del 11 además. Como lo decíamos, un espacio más que importante sobre todo para los artistas en este contexto de pandemia porque la Peña les ha dado la posibilidad de mostrar sus trabajos, de mostrar lo que están haciendo, de mostrar cómo siguieron trabajando los artistas aún en pandemia. Y de seguir en contacto con la gente, ¿no? Sí.